Yo siempre soñé con ser músico, pero nunca creí que me iba a llegar tan temprano en la vida. Through my grandfather, I learned to love music, and thanks to that, I now get to live his legacy. I always loved the idea of not being what people expected me to be. Even if we could be the best artist ever, my feet would always be on the ground. Creo que lo mejor de estar en una banda es tener amigos con quien puedes compartir el mismo sueño. Nosotros ya somos como una familia, somos hermanos. Es fascinante poder crear música de la nada. Mientras más viajo, más encuentro inspiración para la música que estoy creando. Para mí una meta muy grande sería poder grabar un álbum para nosotros. Cuando yo era joven, yo era un hombre con grandes sueños. Me empecé a la música porque era mi escapa. Tengo que pasar mucho a llegar aquí. El mejor desafío ahora mismo en mi vida sería la balanza. La balanza entre mi vida personal y mi vida de artistas. Si no, que la casa es lo que uno lleva dentro de su corazón y las personas que llevas dentro de ti. Viajar por todo el mundo te enseña mucho sobre quién eres. Nunca pensé que tuviéramos tantas fans alrededor del mundo y en países donde ni siquiera se habla español. There are a lot of emotions If you cannot control those emotions You will either fail singing Or forget a step I know who I am Since I was a little kid my parents taught me that way That is the way that I want to be in the future That is the way that I am now I have my focus and I like it Being in C&T will tell me how to mature as a person There are a lot of things I have to take care of on my own I still feel united with my family And I support them and they support me in my dreams But now I'm in a new chapter in my life Where being united means many things Going on tour with C&T is like going on tour with your brothers